Hola que tal, bienvenidos, esto es Guanta Regresiva, soy Gerardo, yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar de la audaz barracuda ¡No se despeguen! En esta oportunidad, el reloj que estamos sorteando en cuenta regresiva es un Jack Turner modelo Meridian, con un valor superior a los 750 US dollar ¡No me lo digas! Para poder participar, únicamente deben de cubrir los siguientes requisitos antes del 1 de enero del 2025 1. Estar suscrito al canal Cuenta Regresiva MX 2. Estar suscrito al Instagram de Jack Turner 3. Estar suscrito al Instagram de Cuenta Regresiva 4. En ambos Instagrams comentar la frase, quiero ganarme el Jack Turner Meridian Ahora sí que ganarse 750 dolarucos, nunca, nunca fue tan fácil ¡Antes de comenzar! ¿Qué reloj de comedia el día de hoy? Eh, un Batik Aquascape Yo traigo un Perenera Rush Ambos relojes ya los reseñamos en el canal Ay, perdón, si se perdieron las reseñas Vayan corriendo a echarle un ojo Porque son dos piezas maravillosas Déjenos en los comentarios ¿Qué reloj los acompaña a ustedes? La frase del día, mi querido Gerardo La muerte, como final de tiempo que se vive Solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado a vivir Frase del neurólogo austriaco Víctor Frankl Ya con más aire en los pulmones, el tiempo es el pretexto Hablemos de relojes Comenzamos Audaz Audaz llega con bombo y platillo aquí a su casa, a su cantera, a su cantón, a su hogar Es una marca que fabrica relojes de buceo desde el año 2016 Y como su nombre lo indica, son relojes osados, atrevidos, intrépidos, valerosos, valientes y un largo etcétera Cada una de sus piezas son creadas, diseñadas y construidas desde cero Sin duda, Audaz es una de esas marcas que vale la pena conocer y tener en el radar ¡VAMONOS! Audaz es una marca arrojada que se atreve a fabricar su interpretación de los modelos Diver Se arriesgan a mejorar algo que de inicio ya era bueno Y su determinación los está posicionando como una marca por encima de la media El empaque consiste en un estuche elaborado en material textil en color negro Con sistema de cremallera y una etiqueta con el nombre de la marca en su tapa Cuando corremos el zíper, tenemos al reloj bien protegido por sus dos caras acoginadas Se encuentra acompañado por su manual de usuario y su tarjeta de garantía Caja fabricada en acero inoxidable con acabados superficiales mixtos Alto brillo en sus caras laterales y cepillado en el resto de sus superficies Tiene 42 milímetros de diámetro, 15 milímetros de grosor y un peso total de 199.4 gramos Asas cóncavas con una separación de 22 milímetros y una distancia longitudinal de 50 milímetros Porta un bisel de acero inoxidable con giro unidireccional de 120 clics Con un arreglo de 12 salientes para su manejo Trae inserto un aro cerámico en color verde con la graduación de los minutos en bajo relieve Representados por barras rectangulares en las posiciones de los intervalos de 5 Excepto en el 15, 30 y 45 donde tenemos sus respectivos números arábigos En el 60 el triángulo referencial Y el resto de los minutos por delgadas líneas Todas con aplicación de material luminescente Al centro porta un cristal de zafiro plano Corona situada a las 4 con sistema de posicionamiento mediante roscado Tiene un diámetro de 7 milímetros, un grosor de 5 milímetros y un trabajo de 12 salientes En su cara frontal se encuentra asignada con el emblema de la marca en bajo relieve Cuenta con dos etapas de extracción La primera para ajustar el fechador rápidamente Y la segunda para fijar la hora ¿Qué me dices de la caja? Mira es una caja que cuando se le ve de frente se aprecia de buen tamaño Pero cuando se le observa de lado se notan sus dimensiones considerables Sobre todo por el grosor que le suman el bisel, la extensión inferior de la caja y la tapa bovedada ¡Es para machos bien machos! El cepillado circular en las caras superior e inferior Resalta y se contrapone con el cepillado lineal de las guardas del extensible Me late un chingo ese efecto El bisel se manipula de buena forma por las salientes Presenta una buena oposición al movimiento y alinea de buena forma El trabajo que presenta tanto en la cara superior como inferior llama mucho la atención Porque es una especie de sesgado, un biselito que lo hace muy llamativo Sin embargo creo que el efecto se hubiera visto un poco más potenciado Si le hubieran dado un acabado diferente a la sección intermedia Algo así como un acabado cepillado o un satinado Fíjate que a mi si me late porque me gusta que no sea tan estilizado Porque su ADN es como rudón Entonces creo que es a propósito La corona es de muy buen tamaño Por esto mismo es de muy fácil manipulación y extracción Además de que no se ve sobrada por el tamaño de animal que lo acompaña Es por el momento para suscribirte al canal Si ya estás suscrito Suscrito A este miembro porque quiero clases de dicción Carátula con su superficie en un color conocido como verde amanecer Que brinda reflejos metalizados En su perímetro más externo La graduación de los segundos indicados por largas líneas Y entre cada segundo cuatro líneas más cortas señalando los instantes Todos en color blanco Y certos en esta misma graduación las horas Representadas por aplicaciones metálicas rectangulares A excepción del 12 Donde tenemos doble barra rectangular Todos con su estructura metálica cepillada Y material luminiscente al centro Situado a las cuatro la ventana de fechador sencillo En la parte superior el nombre de la marca Y en la inferior el modelo El tipo de movimiento y la hermeticidad Manecillas estilo espada Segundero tipo lollipop Las tres con su bastidor metálico Con acabado cepillado y lumen al centro El material luminoso en manecillas Indicadores de hora Y a lo cerámico Brilla en color verde Y tiene una duración de toda una noche de oscuridad ¿Qué me dices de la jeta? Fíjate que el tono en el color verde Es muy sobrio Me gustan los destellos radiales Que brindan cuando la luz incide Desde cualquier ángulo Le da mucha vida a todo el conjunto Me concuerdo en que es sobrio Pero efectivamente cuando le da la luz Agarra una dimensión Y un brillo Que te cagas Y sobre todo porque es grande la carátula Exactamente Me gustó mucho la sencillez De los indicadores de horas Toman una sola forma geométrica En este caso el rectángulo Y la aplican en todos los señaladores Así como también el acabado cepillado En todo su contorno Que los viste bien Pero que no resultan tan llamativos Así es Es una carátula ya viéndolo Ahorita que lo estamos platicando De muy buen tamaño Donde no escatiman En las dimensiones De manecillas E indicadores de hora Logrando un buen equilibrio Y permitiendo una lectura sencillísima Ahora el lumen que trae Sí Todo completo Qué chingo Se ve Que te cagas El modo como colocaron La representación de los segundos Mediante largas líneas Que parecen escapar De la base de instantes Nos da una imagen Casi poética De cómo vuela el tiempo Y le da al reloj Un elemento Distintivo Movimiento mecánico De carga automática Bidireccional De fabricación japonesa Elaborado por TMI Time Module Inc Calibre NH35 El cual opera 21,600 alternancias Por hora Porta 24 joyas Tiene 41 horas De reserva de marcha Una precisión De menos 20 A más 40 segundos Por día Bloqueo del segundero Al ajustar la hora Y opción De cuerda manual ¿Qué me dices del movimiento? Pues nada Que la visita semanal De este movimiento Al canal No podía faltar Y aquí la tenemos Teniendo un buen desempeño Y siendo el complemento ideal Para un buen reloj Ahora En esta ocasión Tuvo un desempeño No bueno Buenísimo Tenemos la seguridad De que esta máquina Fue calibrada Por el fabricante Ya que en esta ocasión Nos dio una precisión De más 3 segundos al día Y se mantuvo firme En varias posiciones Extensible Fabricado en acero inoxidable Con terminados mixtos Alto brillo En las caras laterales Y en la sección superior De los eslabones intermedios Y cepillado En el resto De sus superficies En la sección Donde se une a la caja Mediante un par De sólidas guardas Tiene un ancho De 22 milímetros Para tener Una reducción A 20 milímetros En los extremos Del broche Está integrado Por 16 eslabones 8 de ellos Con la posibilidad De ser retirados Al quitar Sus pernos Encamisados Broche Con su placa Cepillada al centro Y alto brillo En las aristas En la pestaña De seguridad El nombre de la marca En bajo relieve Para su apertura Hay que retirar La pestaña De seguridad Y levantar La placa Es desplegable A dos tiempos Y cuenta Con seis posiciones De ajuste Fino ¿Qué me dices Del extensible? Un extensible Muy sólido Bien fabricado Y con excelentes Acabados Lo robusto De la pieza Se nota Cuando uno Cierra la pestaña De seguridad Esta garra Pero con una fuerza Tremenda Y aquí es donde Nos damos cuenta Que no trae una lámina Trae una placa Estoy totalmente de acuerdo No desentona El extensible Con lo varonil Y testosterónica Que es la caja O sea Está un poquito Más grueso De lo normal Las guardas Están Que te cagas Y el broche Como dice Gerardo Es súper relativo Visualmente Podría parecer Un extensible Del montón Pero no se confundan Neta No lo es Y una de las cosas Que más nos sorprendió Fue la cantidad De ajustes finos Ahora sí Que te queda Porque te queda Tapa de acero inoxidable Con forma abovedada Tiene acabado cepillado Sobre su cara inclinada Y al centro Cuenta con un grabado En alto relieve De una barracuda Y el nombre del modelo Sobre la cara inclinada Podemos leer El material de fabricación La hermeticidad La referencia El tipo de movimiento El material del cristal Y el emblema de la marca Tiene cierre de rosca Que le da al reloj Una hermeticidad De 300 metros Para su apertura Posee 6 muescas En su perímetro Más externo ¿Qué me dices de la tapa? Al igual que el extensible Se siente una tapa Bastante gruesa Y maciza Las hendiduras Para su apertura Son profundas Y permiten ajustar De excelente forma La herramienta de apertura Yo creo que Sin temor a equivocarme Las tapas de veneciánico Son muy bonitas Los adoro Pero el nivel de grabado De esta O sea Si está impresionante O sea Lo podrás usar 10 millones de veces Y no le va a pasar Absolutamente nada Neta Es un trabajo Excepcional El grabado central Es profundo Y está bien detallado Realmente es un agasajo Visual Me gusta el volumen Que le suma al reloj Le incrementa esa imagen Como ya dijimos De reloj Para machos Bien machos Este reloj Lo pueden adquirir Por un precio De 450 En la descripción Les vamos a dejar El link A la página oficial De relojes Audaz Un reloj audaz Atrevido Si tienes personalidad Va muy bien Contigo No se olviden De seguirnos Por nuestras redes sociales Facebook Instagram Y TikTok Los invitamos A que sigan Mandando imágenes Para nutrir Esta sección Que es la de ustedes Hoy en el rincón Del suscriptor Tenemos las siguientes piezas José Asensio Nos deleita Con una foto De su hermoso Seiko Recraft Nuestro suscriptor Y amigo Iván Mendoza Nos comparte Dos Tizot Y nos comenta Que son de sus preferidos Oscar Rivera Arias Nos cuenta Que se jubiló Y que su hija Más pequeña Gastó sus ahorros En regalarle Este hermoso Addis Dive ¿Qué concluyes? Últimamente Habíamos estado Revisando relojes Que tú llamas Testosterónicos Que normalmente Son de dimensiones Considerables O muy pesados O muy pesados En esta ocasión No Nos llega un reloj Que a golpe de vista Se aprecia De un buen tamaño Pero no De los denominados Testosterónicos O monstruosidades Lo veo uno Lo aprecia Y dice Caramba Está bonito Muy buen tamaño Si pesa Si se siente En la muñeca Pero no Traes un tabique No traes Un arma blanca Si aquí La cuestión La llevo Más bien Al punto visual No tanto El peso Realmente A la hora Tengo relojes Cepillado Radial No radial Perdón De circunferencia Y que hace muy buen juego Con el resto De los acabados Cepillados Lineales La corona De muy buen tamaño La posición También ganadora Para a muchos Les encanta Les encanta La corona Por varias razones Desde que La consideran Ergonómicamente Más Menos molesta Más cómoda Hasta Que se puede Manipular Por ese ángulo De inclinación Que tiene Que la pueden sujetar De mejor forma Además se ve padre Que tenga ausencia De guardas En este caso Si No va Porque la corona Vamos Si lo que se pelea Es la cuestión De la seguridad De la corona En este caso No hay asunto Por uno Su tamaño Dos No sobresale tanto Y tres Va roscado Ahora yo si creo Que es un reloj Que refleja Y tiene mucha personalidad Masculina Pero también Tiene Pincelazos Cierto De nuestro lado femenino O poético Como lo dijimos Hace unos momentos O sea es un reloj Muy equilibrado Ese tipo de detalles Estilizados No se notan Así a golpe de vista O sea tienes que buscarlos Y tienes que disfrutar Que es Que es parte fundamental De disfrutar Un reloj Que le vayas encontrando Como detallitos Que a simple vista Pasan Semi Desapercibidos El extensible El extensible Es de primer nivel De primer mundo La caja La tapa El bisel La luminiscencia Lo vamos Vicky Lo vamos Y el único problema Creo que le veo Y no porque sea malo Es el movimiento Y me explico Es un buen movimiento Pero por el costo Del reloj Tendría mucho menos Detractores O mucho menos Peros La gente le encontraría Mucho menos Peros Si trajeron Una millota Premium No necesariamente Tendría que traer Una suiza El ring Donde se sube Este reloj Está muy cabrón Está muy competido Y por este precio Ya te encuentras Relojes Sin personalidad ¿No? Como pueden ser Un glissing Combat Que tiene de personalidad Lo que yo tengo De delegado Pero es un reloj Muy cumplidor Con un movimiento Suizo Que está en el rango De esta pieza Entonces El grueso De los coleccionistas Aunque sea un reloj Súper choteado Que todo mundo trae Y que de verdad No dice nada Lo van a preferir En lugar de este Si fíjate que Ese punto que dices Es una cuestión Difícil Porque Tienes razón A pesar de que El reloj Tiene sus buenos detalles Su excelente luminiscencia Un cristal de zafiro Un extensible Que Caramba Tenía mucho tiempo Más bien Han sido pocos Los extensibles Que han visitado La tapa El canal Y que se llevan Palomita En este caso Y si es de resaltar Tanto tapa Como extensible La tapa sirve Para tapar Una coladera De la calle Que está abriendo Un tope Un badón Y ahí pasan coches Y no le pasa A mi madre O sea La verdad Es un reloj Muy chingón Que creo que Le queda de ver El movimiento Que traje Ahora El precio Que dimos Es el precio Lleno O el precio Lista Todas las Micromarcas No nada más Esta micromarca Sino todas las Micromarcas Tienen descuentos Dramáticos En muchas partes Del año Hay que estar Rascazando Pero Si me dices A precio Lleno Es una mala compra Pues si raya No en una mala compra Pero si Está en la frontera Si no Yo creo que si Se va a un lado De que pagaste Mucho por el reloj A pesar De todas las bondades Que ya dijimos Si traje otro movimiento Pues no estaríamos Hablando de esto Seguiremos hablando De sus bondades Yo les recomiendo Que si les gustan Como siempre Les decimos No te calientes Pistolita Aguanta las carnes Relájate Y espera A que la marca Tenga una buena oferta Y que sea una oportunidad Si lo encuentras 100 dólares O 150 dólares Abajo de su precio lleno Neta Es una gran compra Es una gran opción Como decimos Son diseños originales Que empiezan Se visualizan Y se fabrican Desde cero ¿Tienes algo más que ver? No creo que sería todo Tu comentario fue muy Audaz Espero que hayan Un comentario bizarro Espero que hayan disfrutado Este reloj Tanto como nosotros Y eso es todo por hoy No se olviden Darle like al video Suscribirse al canal Activar la campanita Y recuerden Que la vida es más Es más Que el tiempo Que transcurre en los relojes Un abrazo Hasta luego Que está tan bien elaborada Que de verdad No es lámina Es placa Estoy totalmente de acuerdo Parece como La Aquí a la calle Perdón